Iniciamos nuestro espacio de entrevistas y lo hacemos con la presencia virtual, viescay, de Carlos Julio Jaramillo. Él es gerente general del Banco de Desarrollo. Estimado Carlos, buenos días y gracias por su tiempo. Muy buenos días, un saludo cordial a todo el Ecuador. Gracias. Hace pocos días se informó que los GAC pueden estructurar sus deudas con ustedes por la emergencia sanitaria. Cuéntenos, ¿cuántos municipios se han acogido a este proceso de moratoria hasta la presente fecha y cuáles son o serían? Es así, el señor presidente de la República, sensible a esta crisis sanitaria, nos ha pedido a la banca pública que diseñemos estrategias para poder atender a nuestros clientes. De esta manera, el Banco de Desarrollo del Ecuador ha pedido a los gobiernos autónomos descentralizados que nos soliciten una moratoria de 90 días para que de esa manera puedan tener un presupuesto y así destinarlo en el marco de sus competencias a paliar la crisis sanitaria. Le doy ejemplos como el del día de ayer que son nobles y dignos de reconocer. Por ejemplo, la prefectura de Loja, con esta moratoria, lo que hizo es comprar cerca de 1.800 kits alimenticios y destinarlo a la gente que más lo necesita. De la mano con el MIES, trabajando justamente en poder llegar a la gente que vive de lo que trabaja el día y que hoy le pedimos que se quede en su casa. Es así que organizándonos de tal manera, sabiendo que podemos liberar 90 días de pagos al Banco de Desarrollo del Ecuador, pueden llegar a, como le decía, en el marco de sus competencias, a hacer este tipo de atenciones. Asimismo, vemos casos bastante buenos en que los gobiernos autónomos descentralizados están atendiendo con centros de aislamiento con alimentación. ¿Para quiénes? Para la policía, para que no lleguen a su casa, para los agentes de tránsito que están expuestos también puedan quedarse en este lugar, para que los médicos, los enfermeros, las enfermeras puedan quedarse también en estos lugares. Y de esa manera, los gobiernos autónomos descentralizados puedan asimismo tener un presupuesto adicional para poder atender esto. Son cerca de 120 gobiernos autónomos descentralizados los que hasta el día de ayer nos han solicitado este tipo de moratoria. Nosotros, como Banco de Desarrollo, hemos tenido que diseñar una estrategia conjunta con nuestro directorio y con la Junta Monetaria Nacional para poder atenderles en un método abreviado que no se demora más de 48 horas para poder suspender esos pagos. Es así también que hemos hablado con las multilaterales, que quienes son, a su vez, los que fondean los recursos del Banco de Desarrollo del Ecuador para que todos los saldos que tenemos nosotros hoy para proyectos de desarrollo urbano puedan, en este momento, también sumarse a lo que fue la decisión del COE en días anteriores, de que los GAT pueden, en este momento, hacer aportes económicos para lo que son insumos de salud. Entonces, estamos abriendo en este momento la posibilidad de que los gobiernos autónomos descentralizados, con una priorización de la Mesa de Salud y de su COE provincial, nos puedan solicitar también líneas abreviadas de crédito para poder atender, como por ejemplo, equipamientos e insumos para fumigación, equipos de bioprotección para la policía, para el ejército, para los guardias ciudadanos, para los médicos, para los enfermeros. Así mismo, equipos médicos, como por ejemplo, respiradores mecánicos o artificiales, y así habilitar mayores camas de cuidados intensivos. Pruebas, pruebas de diagnóstico para el COVID, pruebas PCR, que son las moleculares o las pruebas rápidas. Me alargo un poco para darles ejemplos de lo que hoy nos puede solicitar los gobiernos autónomos descentralizados con una simple priorización de su COE provincial y de esa manera nosotros poder atenderlos inmediatamente en el marco de la unidad, del trabajo, de la empatía, de la transparencia, de la gratitud, de la corresponsabilidad y sobre todo la solidaridad. Así es, estimado Carlos. Usted resaltaba las ayudas que están realizando prefecturas y municipios. Le pregunto, ¿estas buenas acciones forman parte de las condiciones para que puedan acceder a estas prórrogas? Por supuesto, nosotros les estamos requiriendo la condicionante de que ese recurso que les estamos liberando de pago y que no va a tener interés, mucho menos un interés por mora, que pueda ser utilizado, pero para el marco de paliar la emergencia. Si es así, que el 100% de estas solicitudes, posteriormente a la crisis sanitaria, enviaremos de hecho a la Contraloría General del Estado para que verifique el cumplimiento de que esos recursos que se han dejado de atender otro tipo de proyectos puedan haber sido utilizados en el marco de la emergencia sanitaria. Sería impresentable que aprobamos una situación de estas y que pronto algún gobierno autónomo descentralizado compre un carro nuevo para la Alcaldía. No podría ser posible eso y sería impresentable. Esto tiene que llegar realmente hoy por hoy a quienes más lo necesitan, que es la ciudadanía. ¿Nos podría recordar el número de municipios y prefecturas que se han acogido a esta reestructuración de la deuda? Por supuesto, son 122 gobiernos autónomos centralizados que hasta el día de ayer nos lo han solicitado. Adicionalmente, y creo que es oportuno teniendo el espacio, ya que todo el Ecuador nos mira y nos escucha, de aclarar el rol del Banco de Desarrollo. En medio de esta crisis sanitaria, yo he visto que cierto sector, o mal informado, o queriendo desinformar, ha dicho que el Banco de Desarrollo está, en medio de esta situación, otorgando contratos por emergencia al dedo, lo cual no tiene ningún asidero. El Banco de Desarrollo financia obras de desarrollo a los clientes, que son los gobiernos autónomos centralizados. Quien hace los pliegos de contratación, quien recibe las ofertas, quien califica las ofertas, quien pone las condiciones de contratación, son nuestros clientes, los gobiernos autónomos centralizados. Y quien revisa que esos procesos sean limpios y transparentes es el CERCOP. En caso que el CERCOP encuentra alguna anomalía, notifica al Banco de Desarrollo. Y el Banco de Desarrollo, ¿qué hace ese momento? O suspende el crédito o lo termina unilateralmente, como ya lo hemos hecho en todos los casos que el CERCOP nos ha indicado que existen anomalías. Es así que este abril del 2020, el Banco de Desarrollo cosecha fruto de tanto trabajo. Estamos certificándonos con una ISO 37001, que es la ISO anticorrupción y transparencia, para tener realmente todos nuestros procesos certificados en ese marco. Para aclarar dudas, como bien dice usted, recuérdenos, ¿en qué comprenden estas reestructuraciones de deudas? ¿Qué implican? La reestructuración de deuda es un proceso simple y abreviado, en donde el gobierno autónomo descentralizado nos solicita un plazo de moratoria de hasta 90 días. Es decir, no nos va a pagar el flujo que estaba destinado. Le doy ejemplos concretos. Si una alcaldía tiene que pagar por créditos al Banco de Desarrollo una cifra, pongo un ejemplo que lo vi ayer, 300 mil dólares al mes, libera 90 días, es decir, libera casi un millón de dólares de pagos al Banco de Desarrollo. Y ese dinero, lo que le estamos pidiendo de manera declarativa, es que lo utilice para paliar la emergencia. Es así que el gobierno autónomo, con su COE cantonal, prioriza cuáles son los actos que tiene que realizar o las atenciones que tiene que realizar para que en el marco de la emergencia pueda abastecer a quienes hoy por hoy más lo necesitan. Es así que terminada la emergencia, el Banco de Desarrollo del Ecuador pedirá la verificación de que estos recursos fueron utilizados para este menester que es la emergencia sanitaria. ¿Nos podría recordar cuál es el monto financiero con el que cuentan para inyectar posibles nuevos créditos a los municipios y prefecturas? Por supuesto, el Banco de Desarrollo del Ecuador tiene previsto en su presupuesto 2020 cerca de 700 millones de dólares que entregaría a los gobiernos autónomos descentralizados. Hoy tenemos todavía un saldo de cerca de 500 millones de dólares para lo que va del 2020. Es así que en esta autorización que hemos tenido de nuestros financiistas, como son las multilaterales, podemos estos 500 millones de dólares no sólo ocuparlos para obras de desarrollo urbano y regeneración y también infraestructura básica, sino en este momento podemos atender también equipamientos de salud en el marco de lo que nos soliciten los gobiernos autónomos descentralizados. Para que se han visto como heraldos o como un ejemplo a seguir, ¿nos podría recordar qué municipios o prefecturas están realizando estas buenas acciones y están reestructurando sus créditos? Al menos en municipios o alcaldías de ciudades grandes. Claro, por supuesto. Quiero resaltar el trabajo, por ejemplo, a la alcaldía de Machala. El señor alcalde de Machala nos ha pedido la reestructuración de su crédito. Y antes que nosotros realmente le hayamos respondido, ya ha otorgado recursos a salud. Rápidamente ha hecho donaciones al cuerpo médico que está en primera línea en el hospital, por ejemplo, Teófilo Dávila, para que puedan tener los equipamientos necesarios y que esos, nuestros soldados de la salud, tengan las armas suficientes para poder realmente combatir esta situación. El mismo prefecto del oro está haciendo donación, por ejemplo, de pruebas rápidas para que pueda asimismo atenderse con la tranquilidad a cierto sector de la salud, cierto sector de seguridad y que esta gente que está expuesta pueda tener estas referencias. Le digo, el prefecto, por ejemplo, de Morona, Santiago, ha hecho asimismo rápidamente asignaciones de sus recursos para poder atender lo que significa la atención de alimentación y también pruebas y equipamientos de bioseguridad. El alcalde de Macas ha hecho lo propio. Sensible a esto, ha destinado 300 mil dólares de su presupuesto para poder atender la emergencia sanitaria. Podría contarle muchísimos casos y estos son los que hay que aplaudir. Yo decía ayer el prefecto de Loja, mil ochocientos kits de alimentación, asimismo liberando el presupuesto del Banco de Desarrollo. Es por ello, ayer hablábamos con el doctor Iván Granda como ministro de Inclusión Económica Social y me decía, debemos hacer esta invitación conjunta y aprovecho este espacio y me adelanto a que realmente en el marco de que ese presupuesto se libera, puedan con el MIES y esa iniciativa que tiene Iván Granda, hacer conjuntamente esos kits alimenticios para que puedan llegar a la gente que vive con un dólar al día, que realmente sale a trabajar y para dar comida a sus hijos, a sus abuelos, a sus padres. Les podamos pedir que se queden en casa, pero también por el otro lado la sensibilidad de todos, de los gobiernos autónomos descentralizados también, para que juntos con el MIES podamos darles la ración alimenticia y de esa manera en verdad pedirles con mayor propiedad que todos estemos en el lugar que debemos estar, que es nuestros domicilios. Estimado Carlos Julio Jaramillo, gerente general del Banco de Desarrollo ecuatoriano, muchas gracias por su tiempo. Muy amable a las órdenes y que Dios bendiga al Ecuador. Amén, gracias, bendiciones.